Primera norma nocturnal Primera norma nocturnal No hay nada bueno en mi vida La tierra lucha contra el sol Y todos los planetas En perfecto descontrol Orbitan sobre mi cabeza No puedo controlar mi vida Solo te quiero prevenir Nunca he tenido disciplina No hay nada bueno en mi No hay nada bueno en mi Presiento lo que va a ocurrir El círculo se cierra Mira que te lo advertí Esa es mi naturaleza No puedo controlar mi vida Solo te quiero prevenir Nunca he tenido disciplina No hay nada bueno en mi vida No hay nada bueno en mi vida Un impulso irracional de destruirlo todo Hundirte y descender como el octubre rojo Y volverte a levantar Cuando has tocado fondo de una mala racha Misteriosas e infinitas ¿Qué son las leyes del azar? ¿Qué son las leyes del azar? Si pudieras elegir ¿De cuál leyes romperías? Ahora no puedo controlar mi vida Solo te quiero prevenir Nunca he tenido disciplina No hay nada bueno en mi No hay nada bueno en mi No hay nada más que decir No hay nada bueno en mi 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 No hay nada bueno en mi